Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión, el día que me cases te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo un jako, ko, 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 ko. Pero ven acá muchacho y porque tu quieras tanta novia. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ella le metía en un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ay Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ay Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, ay Sorry, yo soy así, ay No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, ya No quiero ser así, no Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres babesita, tú eres babesota Friquito, una masa te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo este asumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha de RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la cerca al que huelemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer Y no podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la cerca al que huelemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer Y no podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal estoy afuera a sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo No salgo ese tiempo Paso con whisky, un cigarro con mota, que vida corta, crazy me ven con mi flota Tristeza con dolor en tu rostro se nota, desde tu partida vivo con el alma rota Salgo a la calle tapado como a las doce, por todos lados todo mundo me conoce Me dicen noche, me dicen alegría, soy tu dolor de cada día de manía Quédate, tan solo una noche más te pido, niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos Dicen que con alcohol se curan las heridas, porque me descuidas, se nota que me olvidas Diferentes casas, diferentes vidas, y una 38 que me cuidan A veces no siento, a veces me arrepiento, a veces no llego, a veces te miento Voy con mi instrumento, me voy con el viento, me dicen fuego, me dicen secreto Prefiero lágrimas, no me gustan las flores, prefiero gris, no me gustan los colores Me gusta la playa, la nieve y el bosque, no me gusta que te enojes, tampoco que llores Quédate, tan solo una noche más te pido, niégame, si quieres di que somos desconocidos Yo daré, hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos Tú, que vienes y te vas, porque ya no es lo mismo Luz, de mi oscuridad, ven alumbra este abismo La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza La calle donde vivo, peligrosa La droga que se vende, contagiosa Vuela, vuela, mariposa Llora y sonríe, la vida goza